I just came to bed Uy Chemeca La Akami acaba de decir por disco que tu modelo es hermoso AKAMI SANG PUTA MADRE AKAMI SANG no se si estas viendo esto pero te amo piraña comeme piraña no oye no 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 espera se puede ofender si digo eso AKAMI SANG AKAMI SANG yo 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 me siento muy honrada de que una deidad vituber diga eso por una de nadie como yo pero pero todo se lo debemos a a Konone a Konone SANG es el autor es es quien dio toda su creatividad para este modelo que están viendo aquí ok puta madre una vez más vamos a pasar a Konone si no si no no sería yo 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 le llamo todo a otras personas mami y 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